Hola, ¿cómo están? Los saludamos de acá, de nuestro canal. Y mira, en esta ocasión vamos a hacer una ensalada de fruta. Mira, acá ya tengo almíbal de, mejor dicho, el zumo de maracuyá. La maracuyá yo la he cortado y le he sacado el jugo, todo lo que es jugo, y se le dice zumo, porque generalmente esta fruta se utiliza para hacer cozteles o jugos en casa, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo acá, acá le he puesto la canela y ahora vamos a hacerla tipo almíbal, para luego de haber picado nuestras frutas, echarle un poco encima, para que tenga un poco más de sabor. Entonces, acá tengo esto y vamos a, ya tengo una cacerolita acá, entonces acá vamos a vaciarlo para que se haga tipo almíbal, ¿sí? Ya, ahí tengo acá también canelita para que le dé un toque de sabor. Va poco a poco tomando forma. Ya, entonces, mientras nosotros picamos la fruta, esto va tomando su punto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregarle un poco de azúcar, unas... Nosotros generalmente a veces en casa hacemos ensalada de fruta, y que sucede a veces para que algunas frutas a veces tienen un poquito ácido, o, o algunos nos gusta un poco más dulces, o tenerle que tenga un poco de sabor. Entonces, ¿qué hacemos? Este, compramos, este, el... la leche en esclé, o algunos echamos yogur, entonces, este, le da otro sabor a la... a la ensalada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer una... un almíbar casero, vamos a reemplazarlo por el yogur y por la... por la leche en esclé. Entonces, eso va tomando poco a poco el punto, y mientras eso acá, vamos a nosotros picar la fruta. Acá tengo frutas que están con cáscaro todavía. Acá tengo piña, mango, kiwi, ciruela, y... este, ¿cómo se llama? Mandarina, ¿no? Y guayaba. Y papaya tengo también esta fruta. Acá yo ya tengo pelada ya la papaya, la papaya, guayaba, manzana y piña. Y en este lado extremo tengo este... kiwi y mandarina. Entonces, este, este ya está listo, entonces vamos a proceder a picarla. A ver, ustedes me acompañan, vamos a picarlo. Entonces, generalmente la piña tiene un trozo que se le llama tipo... en el medio, entonces eso no lo podemos echar porque... tal vez es un poco duro, como son los niños que a veces que comen, es un poquito duro, ustedes verán, miren. Eso lo vamos a sacar y con eso si quieren hacen jugo, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces vamos a proceder a picar la fruta. Un trozo regular que uno pueda comerla, ¿no? Esta fruta puede alcanzar para unas dos, tres raciones, depende de cada uno, como lo quiera preparar en casa a ustedes, ¿no? No sé si ya está la piña lista. Ya, es solamente eso, nada más. Entonces, ya tenemos lista. Acá vamos a ponerla, así. Perdón, a veces, como es dulce, alguna chuta se resbala, la de este, ¿no? Entonces... Ya, acá la papaya... La fruta es muy buena para comer, y en realidad, nosotros, las personas, tratamos de ver la fruta, comerla tanto como fruta, y luego también lo acompañamos con algunos alimentos, ¿no? Algunas carnes, lo podemos preparar con jugos de este tipo de fruta, ya sea piña, ya sea... ¿Cómo se llama este? Papaya, o alguna otra fruta, ¿no? Ahí está. Buena ración, muy buena la ración generosa va a salir de este... Acá está la guayaba. Lo estoy picando en el mismo esto. ¿Por qué? Porque esto es fruta. No, no es que... Generalmente sí se lava los estos, pero le vamos a sacar un poquito su... la parte del corazón de la guayaba que tiene ciertas... pepitas, y ya está. Y eso lo... ¿Qué veces? Ya. Ya. No, 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 no Miren ustedes, ya el almíbar les está haciendo solito, se va haciendo más o menos así, y ya está tomando punto, entonces, y de sobra va a llegar, estamos teniendo un poco bien picado nuestra fruta, va a llegar a tomar ese punto que debe ser un almíbar, ¿cierto? Entonces, continuamos, ¿ya? Ya, acá vamos a terminar nosotros con el kiwi, acá estamos ya picando el kiwi, esta fruta también es una de las frutas, una maravilla, es, tiene bastante vitamina C, es recomendable bastante para los niños, porque a veces el clima es tan variable que muchas veces, a veces a los niños también se pueden, se ponen, están un poco en una temperatura buena, a término y tibio, luego pasa frío, entonces eso a veces es un poco, se enferma, pero en este caso el kiwi es muy bueno para todo, no solo para los niños, ¿no? para los adultos también, ¿no? y ahora vamos a proceder, mira, hacer esto con la, con la mandarina, porque la mandarina también es muy buena, acá tengo que no, en la selva supongo que todos los que viven en la selva deben comer bastante fruta y dichoso ellos, ¿no? porque imagínate estas frutas son buenísimas, la manzana que a veces se cocina rápido, pero bueno, vamos a ver el corazón o no, así. okey, entonces éste está en verdad. Un platanito más vamos a agregarle Ustedes saben que el plátano también es buenísimo Es decir, todo tipo de fruta Es bueno, muy bueno Tiene bastantes vitaminas Bastante Vitamina A, vitamina E, vitamina C Todas las frutas tienen sus propiedades Que son muy buenos para los seres humanos Listo, entonces ahora Yo creo que esto ya más o menos está tomando punto Miren, verán ustedes Acá vamos a agregarle un chorrito de pisco Y un chorrito de extracto de vainilla Ya, ahí está Solo un chorrito Es para darle un toque de sabor nada más Y Pisco Uy, se me pasó Y ya Ahí va Y unas gotitas de limón también Yo creo que ya está Esto ya Ya, ya está Y ahora vamos a proceder a servir Rapidísimo es esto Ya, entonces como vean ustedes Ya está esto ya Entonces vamos a servir ya Una ensaladita Ustedes en casa pueden ver las raciones Cuánta cantidad de fruta quieren comer O cuántas personas son en casa Entonces Ustedes elijan, ¿no? Definitivamente en esto no se les puede dar las raciones Ni las cantidades Porque uno decide, ¿no? Entonces este Ya En este vaso vamos a servir nosotros Ok Blanquito Luego Eso Ah, la boca Ya se me está haciendo agüita la boca Ya Entonces Acá falta piña Ok Y Entonces Como ustedes han visto Ya está servido Entonces Este almíbar Ya está Entonces Para que uno pueda comer Vamos a hacerlo Así Entonces Esto va entrando lento Al vaso Y Y la va dando Un toque De Esto Es suficiente Hasta ahí nomás Listo Y Acá le pulvreamos Veamos Acá tienen Amigas Ensaladita de fruta O Ensalada de fruta Este Después De su almuerzo Para que lo aprovechen Buen provecho, ¿sí? Gracias Gracias